Hola, amiga, ¿cómo estás? Te veo que no estás muy bien Lo noto en tu cara Yo lo he pasado tan bien Si te sirve de consuelo, te puedo ayudar Si me pides un consejo, te lo puedo dar El amor también se muere Pero eso no define quién eres El destino nunca te dejará sola Vamos pa' la disco pa'l vida Cómo se debe Luna y dijo estar soltera está de moda El amor es pasáquero y el dolor es algo breve Oh, oh Con la disco hoy se ve Oh, oh Pa' matir el dolor como se debe Porque es sentimental Si todo pasa y se va Si no fallaste normal Eso tenía que pasar Cuántas te tenías que dar Así se abren los ojos En el mundo real En el mundo real Hay otra Ya no es la misma y otra El idiota se fue con otra Todo viene, todo pasa Todo va hermosa Loca pero juiciosa Dicho ser que tenga esa diosa Dice que no va a dar lo que no le da El destino nunca te dejará sola Vamos pa' la disco pa'l vida Cómo se debe Luna y dijo estar soltera está de moda El amor es pasáquero y el dolor es algo breve Oh, oh Con la disco hoy se debe Oh, oh Pa' matir el dolor como se debe Eres dulce pa' la envidia Y todo lo que eres lo quieren imitar Te diste cuenta que uno ama y no ama por amar Que en la vida uno aprenda a lo bien o a lo mal Y tu mejor satisfacción es que verás el karma actuar Después de esto, todo tu estima tiene que estar en el espacio No viva rápido, si uno se estrella mejor ve despacio Piensa bien y no escuches al corazón Y comienza a ver las cosas como soy Oh, oh Vos soy yo, ma' pa'l Vos soy yo, ma' pa'l Vas de la Charaoui Luisa Vos soy yo, ma' pa'l 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 Vos soy yo, ma' pa'l